pero que represente todo a los otros también que adquirían los logos de todos los canales como sí se rompe y la que no está gracias a dios porque así como hay unas hay unos dibujos que representan el salvador sí sería un mural un mural dibujado exacto y para eso le va a decir la vez y para eso le va a decir a mí en el canal es un artista saboreño ha dibujado a luísito comunica a fernan flow ya no hay tiempo para eso antes del evento obviamente porque es de calidad papá es calidad sí mire la cara y en la esquina la tuya no es que es que es un artista buenísimo hace hace unas pinturas pero en murales así como este y la muro esta pareja primero que para el evento primero primeramente para para que tuviera su uso si no podemos conseguir la pantalla o el proyector lo que sea también mandamos hacer aunque sea un banner grande de unos 10 metros tal vez por cuatro de alto para ponerlo ahí vamos a hacer la prueba con armando un día de esto con esa pantalla y vamos a poner el proyector y a ver qué tal y vemos una película de una vez puede servir para cine también de verdad y después ya cuando pase todo esto hagamos como los cines pero en carro ajá un auto cine bueno entonces entonces esto es primeramente pensando en lo del evento que vamos a tener si se ha trabajado con ese propósito ha quedado muy bonito pero en el futuro como digo puede hacer que aquí haya un parque recreativo para las familias de la comunidad que puedan venir a disfrutar cada décimo donde un papá si quiere para ver por atrás este muro no es por nada dijo el titán y el dueño del titán y dio este barco no sé no hay que pedir permiso porque ahí el terreno había privado y tenemos que sí este terreno a uno lo solo de aquí de laurita podemos ver uno porque se ve bien delgadito pero ya cuando viene a ver uno el dueño del titán y dijo de que el titán y ni dioslo un día yo no puedo decir de eso pero este muro está bien hecho porque de abajo mire lleva una plantilla de hierro como de aquí hasta por allá pero plantilla de hierro que con hierro de media grueso de pura variedad doble y concreto no es que mire primero que el terreno es peña es duro o sea llena que va a hundir que va a rajar ni de ahí por un lado porque es peña es duro y segundo que lleva el colchón ese de la base esa de varillas no varías a hierro así de hueso así de grueso una parrilla doble o sea que lleva por bajo y por arriba después lleva concreto y después viene el arranque lleva solero a cada 100 metros lleva solera ballena todos los todos 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 los hoyos llevan boston y todos llevan concreto todos aquí puede hacer tu dibujo aquí pueden venir a hacer lo que ustedes quieren más que tienen que pedir permiso porque así como está este así como está el diablo ahí ya no puede estar miramente adentro diablo diablo ahí puede estar mira y todavía está en el terreno ahí todavía puede trabajar y hacer lo que quieras pasarte para la columna y ahí ahí ya tiene que pedir permiso porque está afuera no 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 yo que sí para que de vecina la tiene yo pensé que la iba a invitar a comer entonces este muro está bien bien hecho bien bien seguro para para que no vaya a pasar ningún accidente a luego mire esta calle esta calle no sé si se acuerdan cómo estaba como un ratito y que chivo como que en otro mundo mire cómo pega el blablis acá el chiflón como que aquí sólo había espinas espinas y espinas y mucho barro aquí en invierno no podía ni caminar uno porque le iba se le iba hasta la bota ya van a tener una salida porque el problema que se bota la bodega ahorita y se le hace continuar el muro ya no se sale a tiempo entonces hay que ver si le ponemos una tela o algo para taparla aunque no porque el evento va a ser aquí o sea aquí no aparte que ahí está oscurito o sea la luz va a estar aquí enfocado aquí así que para qué complicarse la vida y que no vaya a salir a tiempo no eso sí ahí falta todavía muchísimo vaya y esta es la vista que va a tener las personas que estén aquí ya que vengan a cantar o el predicador esta es la vista que va a tener desde acá estamos ahorita estamos como a 20 días aquí va a estar la tarima si así como estoy yo parado aquí así y esta va a ser la vista que va a tener las personas que estén aquí y esto que falta todavía mucho trabajo los trabajadores los albañiles están trabajando horas extra para que todo esté listo este muro aunque no me crean en cuánto tiempo lo hicieron bueno ustedes vieron lo hicieron en una semana camarada en una semana lo levantaron o sea lo que es de pegada de ladrillo pues de ya del blog va pero ya así ahí estamos hablando de tres semanas ya cuando ustedes recito todo esto y esto y la gente llena la chila sí pero obviamente no vamos a cantar y vamos a ver a ocho mil personas ahí a nosotros con un micrófono aquí en este estilo ay dios mío ya no ya no ya no ya no quiero la verdad que sí hoy es un pueblo es que va a ser la alabanza aquí y cantándola con ustedes la misma imaginen y voy a poner el micrófono así se imagina la gente hasta haciéndole al lado usted también parece que hasta cuando el otro venimos a ponerlo en la silla porque hicimos como medio ensayo para ponerla así toda la cosa todos me decían se me acercó Pei y parece que Coco también mi chavo se me acercó y me dice lindo lindo este viene y se me acercó y me dice mire chaparra me dijo Pei venga para acá y hasta me subieron al muro y me dice imagínese cuando ya tenga más de ocho mil personas aquí enfrente y usted cantándome y yo hasta me imaginé toda la gente sentada en la silla y cantando así y viera que bonito se siente si yo lo sigo diciendo hermano yo también si es probable yo como le dije al hermano de aquel día para lo que se le daba publicidad y todo y las cartas y como la importancia y esa dejemos tanto a un lado la publicidad lo que Dios sabe que está haciendo porque lo que está haciendo en su momento y eso es perfecto cuando Dios lo hace en su momento dice la vida que los tiempos de Dios son perfectos y eso no pasó antes por algo por algo hermano por algo se están diciendo por todo eso ajá si 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 perifoneo se puede que estábamos casi que poniendo fecha debajo de aquellas mesas cuando dijo usted vio la publicación y Yancy vio también la publicación en Facebook que se había restringido las cosas las reuniones grandes y eventos y conciertos asalto y y